...espectáculos, Sofía. Ok. El hombre con la cabeza más pequeña del mundo. A ver, o sea, tu sección es de espectáculos. ¿Por qué tienes que estar hablando de mi anatomía? Alfredo Adame decidió ya arrancársela. Son unas pinzitas de depilar y listo, Alfredo. La mala suerte. Decidió arrancarse y por eso fue a hacerse una limpia. Mire usted. ¿Qué le está limpiando? Ok. Ah, ya, ya. Pues más bien, parece que están haciendo un asado. Sí, unas carnitas. Unas carnitas. Señor, necesita una lupa para verlo. Ajá, sí, de acuerdo. O acercarse mucho, mucho más. Mira, pero esto que vamos a ver ahorita, a continuación, es muy interesante. Porque va a salir aquí una foto de Carlos Trejo con un chile. Y luego Adame, como que yo pienso que quiere hacer intercambio de chiles. Trejo ha de estar. Qué bueno que se hizo limpia de chile. O sea, es muy recomendable, sobre todo si no está circuncidado. Oye, pero esa limpia está bien padre porque al final te puedes hacer unas rajas con crema. Palasado, ¿no? Para acompañar ahí. Es la primera vez que Adame ve un chilote debajo de él. Bueno, la segunda. La primera fue cuando hizo casting en Televisa. No es cierto, Adame. Yo te quiero y lo sabes. Cabe aclarar que Carlos Trejo no cree en esas tonterías de las limpias y eso. O sea, él cree en cosas reales, como en los fantasmas. Híjole. Esto es lo más ridículo que he visto en... No, no, lo más ridículo que he visto en mi vida es Gabriel Soto cantando. Bueno, qué lástima que no haya un conjuro para agrandar el pene, ¿no? No, sí lo hay, sí lo hay, pero no funciona. Ya lo intenté para ti. No jaló. No, nada, nada, nada. Bueno, también limpiaron su aura con humo. Es humo de chorizo. Es lo que yo deduzco por el color, ¿no? Parece ser que es humo. O es humo de longaniza, no estoy claro. Ok, la verdad, mi parte preferida fue la foto de Trejo con el chilote encima, pero junto debería de estar la de Alfredo Adame con un habanerito. ¿No? Para que haga juego los dos. Bueno, ya dejemos a mi amigo Adame en paz un rato. Está bien, está bien.